hola buenos amigos estamos aquí en un nuevo vídeo de aquí en mi aviario aviario a la mar y nada ahora ahora lo que son las parejas de clúster le vamos a recortar la corona le recortaremos la corona aquí con las tijerillas es que está en ese lado fíjate como ha metido pluma ya ahí ha metido ya pluma y está muy en ese lado lo que decía le recortaré las coronas a las coronas le recortaré su coronita y también lo que es la cloaca se recortaré ahora si eso os grabo para que lo veáis yo lo que es la cloaca real de la cloaca se lo recorto a todos siempre sin cortarle las plumillas que le sobresale de la cloaca claro está porque eso le sirve para fecundar bien a la hembra los machos como es de conductor como quien dice y nada también ahora yo tengo yo le he hecho pomada no le pomada está para las patas no le he hecho yo le he hecho su su vaselina le he hecho un poquito de vaselina la que tenga muy malas las patas le he hecho su su vaselina y por último antes de la cría su pulmón está la ivermectina se la echaremos también por último y nada también echaré la pastilla de humo al pronafit este también la vamos a utilizar ya mismo y en el próximo vídeo pues os lo enseñaré para para que lo veáis y como lo utilizo yo y de qué manera se la pongo aquí en mi diario y como función y nada también decir hombre que había un suscriptor que me ha dicho que la arena de gato sale más o menos igual de cara que que la arena como se llama la arena ahora no me acuerdo el nombre no me acuerdo el nombre no en la verdad que no me acuerdo que va muy bien para el cocido y demás que sale no me ha dicho a 35 35 kilos por 9 euros o menos y claro hombre yo esto se ha llevado tres sacos de cinco kilos de arena de gato a mí cada saco de arena de gato ha sido 79 céntimos 80 céntimos ha sido no es caro vaya no es caro para cambiárselo de vez en cuando también deciros que probaré a probaré echarle la arena esta que me han dicho ya luego os lo dejo aquí os lo pongo para que veáis cómo se llama y nada también en el próximo vídeo explicaré un suscriptor que me ha dicho que le explicara cómo tengo yo la voladera de mi macho este año ya los machos como ya tengo jaulas de metro como ya tengo la jaula de metro pues pues claro esta voladera en su caso la utilizaré para los pichones o según se porten los grigueros y los ya los peores que tiran para adelante pues pues irán aquí no si tiran adelante y veo yo que tienen esperanza de hacerme el nido y sacarme algo los dejaré aquí claro está si veo que no que pasa el tiempo y no hacen por dónde que ya o también grabaré otro vídeo como acondicionaré la voladera para ello si veo que no tiran para adelante y no hacen nada pues nada cogeré los pichones las pichones irá aquí si no ponen la otra voladera ya en el próximo vídeo explicaré a este suscriptor como hay voladera que la falla artesanalmente que la hice yo y nada así que mira cómo está el macho como le canta está súper encelado está una barbaridad una barbaridad esto es una locura todos los pájaros que están entrando lo que decían y esta es la canaria clúster estos pelillos que se ven aquí lo estamos viendo aquí lo que es la cloaca estos son los pelillos de la cloaca estos pelillos no se le cortan por si viene el conductor del semen de para conducir el semen el macho de la hembra lo que hacemos lo recortamos pues todo alrededor de ella para que para que le insemine bien no tenemos problemas de huevos claros ya recortamos un poquito esto las plumillas de aquí abajo con este de la cola y nada con esto yo los glostes esto se lo hago una verme porque los glostes son unos pájaros muy plumones y cuando defecan por lo que es la mierda de silla hablando mal y pronto se le queda como veis ya se le queda descubierto lo que es la cloaca la tenemos aquí se le queda descubierto pues estos pájaros cuando defecan la mierda se le queda pegada a lo que son las plumas del culo y después no pueden despegar bien como veis la hembra está súper encelada la podemos ver aquí está súper encelada y gordita como ella misma esta es una console así que la corona pues no se la recortar es la misma con buena cabeza y como veis ya está ya tienen sus plumillas recortadas las plumillas está como viene dicho lo repito porque es que es muy importante pues bueno amigos aquí tenemos un corona esto es un machito corona 2016 pues mira yo lo que le hago como veis se lo recorto para que a la hora de embuchar los los pichones y de todo el macho ve muchísimo mejor o la hembra da igual como veis yo se la recorto a tope como veis en el pegadillo que el ojo la cejilla ahora sí bueno amigos nos vemos en el próximo vídeo un saludo adiós